No cabe duda, Cristina Aguilera es una de esas cantantes que es capaz de subir la temperatura del mundo, como bien demostró en el dúo que protagoniza junto a Alejandro Fernández mostrando sus encantos en su nuevo videoclip. Y es que a pesar de haber sido criticada por el sobrepeso que aparentemente cogió tras dar a luz, la verdad es que Aguilera sigue cosechando éxito allá donde va. Y como gran estrella de la música tiene sus altibajos como este tropiezo de tierra trágame que sufrió tras la salida de un restaurante con amigas. Aún así, con caída incluida, Cristina sigue siendo una superestar.